Ese amo, la segunda hija que yo bautizo, como padre conmigo me siento contento, pero este principio es una gran carrera, gloria al Señor. Ana Velasco García, yo como ministro del Señor te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y el Señor te dé el don del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Ana Velasco García